La fiscal Marita Barreto fue denunciada penalmente. La defensa de la suspendida fiscal Patricia Benavides las indica de haber cometido varios delitos para crear un caso con el objetivo de sacar del cargo a su patrocinada. El abogado Cristian Salas da a conocer los argumentos de su denuncia penal y quejas funcionales que también comprende al coronel Harvey Colchado, entre otros. Es necesario esclarecer si estamos ante una tramitación regular o estamos ante la creación de un caso injustificado orientado a sacar del cargo bajo una ola mediática a Patricia Benavides, lo que lamentablemente se logró el 7 de diciembre con la decisión de la Junta Nacional de Justicia. La denuncia del abogado contiene 500 folios que acreditarían la creación del caso contra la suspendida fiscal. Barreto fue denunciada por los delitos de abuso de autoridad, omisión de funciones, denuncia calumniosa, falsedad ideológica y falsedad genérica, entre otros. Salas manifestó que el caso contra Benavides fue armado en noviembre de 2023, días después en que la suspendida fiscal con los fiscales coordinadores especiales habían acordado remover del cargo a la fiscal Marita Barreto, a cargo del equipo especial de lucha contra la corrupción en el poder. Indicó que Barreto pidió 10 días para culminar con sus actividades. Lo que resulta de lo que estamos viendo y la documentación que obra en los actuados es que todas las actas de investigación, recolección de documentos, búsqueda de información pública, la recepción de los pantallazos WhatsApp son de noviembre del 2023. Además de la denuncia penal, la defensa de Benavides presentó una queja funcional ante la Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público contra la fiscal superior Marita Barreto y el fiscal supremo Freddy Niño, encargado de las investigaciones del caso. En tanto, la denuncia contra el coronel Colchado y otros efectivos fue realizada ante la Inspectoría de la Policía Nacional. El abogado Salas indicó que esta denuncia no entorpecerá la investigación que realiza la fiscal supremo Delia Espinosa contra la fiscal Patricia Benavides.